Los emprendedores día a día trabajan con positivismo y le inyectan al país mucho dinamismo. Los emprendedores es presentado por Acodjar DRL. Buenas tardes amigos, mi nombre es Patricia de Carranza, mi emprendedurismo es Cochitas Patti. Cochitas Patti comenzó hace 6 años atrás, emprendiéndolo desde mi casa, haciendo bisutería porque a mí me encantan los collares, me encantan las pulseras, me encantan los aritos y siempre hemos ido innovando en todo lo que hacemos. Todo es artesanal, todo es hecho a mano, todo viene a granel y nosotros irbanamos, nosotros ponemos cada una de las piezas con delicadeza, con calidad. Siempre se revisan que también las piezas vengan bien y si no se descartan también. Y la idea era de que nosotros como emprendedores que somos, podemos poder tener el acceso hacia otras personas, llevar nuestros productos a otras personas que no lo pueden tener. Lo teníamos únicamente por Facebook, hoy gracias a Dios tenemos nuestra primera tienda en Censuntepeque Cabañas y ahora estamos aquí en Colage, aquí en Colonia Médica y ya tenemos prácticamente dos sucursales en las cuales nosotros podemos servirles. Pueden buscarnos en Facebook, en Instagram como Cochitas Patty y el nombre viene de cositas, ¿verdad? De que son cosas pero lo mío es más pequeño, son cochitas, ¿verdad? Y también para poderlo hacer era de que todo fuera artesanal, poder distribuirlo a nivel nacional como internacional. Yo tengo pedidos, muchos pedidos que van al extranjero, tengo gente de México y de Estados Unidos que me piden, ¿verdad? Las cosas muy personalizadas también se entregan, ¿verdad? Los colores que ustedes deseen o piedras, semillas también nosotros hacemos todo lo que es piedras, semillas, perlas también se trabajan, usted puede vernos en Facebook, en Facebook también tenemos lo que es toda la gama de todas las piedras y toda la bisutería que nosotros distribuimos. Asimismo agradecemos a Picante y Sabroso por la oportunidad que nos ha dado de poder demostrar por medio de la televisión nuestros productos y los esperamos aquí en la tienda, gracias. Los Emprendedores es presentado por Acodjar DRL.